Música Diego, un placer verte. El mío. Hemos leído, escuchado de Trump, pasaron unos cuantos días. ¿Qué significa el triunfo de Trump? Mira, yo creo que lo que significa es una disrupción muy grande en un momento donde el miedo es el sentimiento fundamental de la civilización occidental. Lo vemos en Europa y lo vemos en Estados Unidos. El miedo a la caída del nivel de vida, centralmente de las clases medias, el miedo xenófobo hacia el invasor, el inmigrante, son datos fundamentales. Mira, hubo para mí dos datos que indicaban que indudablemente Trump iba a ganar. Que era uno que marcaba que el 65% de la población americana consideraba que el rumbo económico era el equivocado. Porque lo sentían, había habido gran inflación, se controló el último año, pero la percepción era el valor de la gasolina, el valor de los alimentos, el valor de los alquileres. Había una sensación de rumbo equivocado. Con lo cual, el opositor gana, porque Cámara era la continuidad, no el cambio. Y el segundo, esa cosa xenofóbica, en la cual hay un dato muy impresionante. El presidente Trump decía que todos los inmigrantes eran delincuentes, narcotraficantes y violadores. En un país donde todos son descendientes de inmigrantes. Inclusive, las dos madres que él eligió para sus hijos, que eran inmigrantes de Europa Central. ¿Cómo podía ser que algo tan brutal no ofendiera a una masa de cientos de millones de inmigrantes o descendientes de inmigrantes? Es tal la visión del miedo a la invasión, que esto incluía, a veces se los discriminaba o se planteaba que era distinto, con los latinos o con los afroamericanos. No, el que vota, es como si fuera un WASP, un white anglosaxon protestant. Da lo mismo que sea latino o que sea afroamericano. La misma reacción frente a la invasión. El que le ocupa la calle, el que le ocupa la posibilidad de perder su trabajo. Pensemos que hoy, hay dos hombres que tienen un gran predicamento sin ser funcionarios públicos hasta ahora. Que son Elon Musk y Bill Gates. Bill Gates acaba de publicar, en forma muy reciente, días antes de la propia elección, un informe donde decía que cientos de millones de personas iban a perder sus trabajos por la inteligencia artificial. Que es como una buena noticia del siglo XXI. O sea, la inteligencia artificial, el tema tecnológico de esta época, todo muy bien. Pero hay cientos de millones que van a perder su trabajo. Entonces, las amenazas que están sobre el común de la gente, es muy amenazante la situación. Entonces, yo creo que el miedo es un protagonista central y por eso gana la derecha dura o la nueva derecha en Europa y lo ganó en Estados Unidos. De lo primero que decías, el tema de la economía, leí la carta que publicó Bernie Sanders, el hombre que alguna vez compitió en la cintena de los demócratas. La izquierda de los demócratas. Claro, los radicales, que en términos nuestros es nada. Lo que los americanos llaman los liberales, que es la izquierda del partido demócrata. Bueno, Sanders dice, es que no alcanzó con combatir la inflación. Perdimos aquella esperanza de vivir mejor que nuestros padres. Exactamente. Hay esa sensación de frustración. La frustración de las clases medias en el siglo, no voy a hacer comparaciones, pero en el siglo XX fue la década del XX y del XX. Es decir, pasó la primera guerra, hubo un pequeño periodo de euforia y después vino la crisis del 30. Ahí también hubo una gran decepción, una gran bronca de las clases medias y eso generó reacciones por derechas duras. Entonces, yo creo que es un instinto natural. Mi expectativa es que esto se equilibre, que el sistema democrático encuentre el equilibrio. Pero la reacción, para mí, está directamente ligada a esta sensación del miedo. Es muy interesante esto del miedo, porque digo, la reacción es, frente al miedo, uno se atrinchera, combate... Claro, se hace conservador a la derecha, para plantearlo. Lo de derecha, izquierda lo pongo en forma relativa, pero es muy conservador, muy rígido, con mucho temor al cambio y al invasor. Pensemos que las clases populares se hicieron republicanas, siendo un partido históricamente de élite en Estados Unidos, y las bases obreras europeas se hicieron de la derecha dura. ¿Pero por qué? Porque son las que conviven con el inmigrante. Están en el mismo barrio, compiten por los empleos, los hijos tienen que ir al mismo colegio. Entonces, se genera xenofobia, temor, discriminación, sentimientos horribles, sin lugar a duda. Pero hay que entender que eso es lo que está ocurriendo, y la moderación de izquierda o de derecha, siempre digo que el centro puede ser por centro izquierda o por centro derecha, yo soy de centro derecha, somos como primos hermanos, pero no fuimos eficientes, no estamos dando un mensaje de contención de este miedo. O sea, la moderación le gana a la, yo diría, a la pornografía de la comunicación. Ahora, también hay un fenómeno, por lo menos en lo dialéctico, que es que la derecha ya no tiene el prejuicio o el temor de declararse derecha. Digamos, porque antes era mucho más cool decir, soy de izquierda, centro izquierda. O de centro, utilizaba mucho el centro. Claro, pero digo, ahora ya la derecha dice, sí, soy derecha y me la banco, ¿no? Bueno, el 15 de enero seguramente va a haber elecciones en Alemania, la fuerza número 2 es el partido neonazi. Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania, es durísima, hasta los otros partidos de la nueva derecha lo discriminan, no la asocian, no aparecen sacándose fotos. Y a mí no me extrañaría que gane la elección, he tenido que convocar ya, se cayó el gobierno de Scholz, Entonces, hay una ola donde vos decís, ya se levantó todo vicio, toda inhibición en todo esto. Exacto, esto, esta era la expresión que no encontraba. Sí, sí. Sin inhibición, soy de derecha. Bueno, el propio presidente Trump ha dicho que probablemente por un tiempo corto tenga que aplicar una dictadura. Mencionó la palabra dictadura. Dictadura es una palabra republicana. Recordemos que el gran dictador Julio César, que no rompía las instituciones, planteaba el estado de excepción dentro de valores republicanos, de división de poderes, etc. Pero este concepto es lo que vos decís. Hoy se hace expreso. La gente no está creyendo en la esencia liberal. Yo que he hecho un camino largo en el campo ideológico y me siento encantado de ser un centro derecha liberal. Es muy convencido, no es una cuestión de época. Tiene que ver con 50 años de tránsito, de viaje ideológico. Y estoy muy convencido en que son valores permanentes y que tienen que predominar. No por ser pensamiento único, sino por todo lo contrario. Porque habilita la convivencia de la izquierda, la derecha, la derecha dura, el cristianismo, el ateísmo. Y somos de las tres culturas en el mundo la única que tiene este privilegio. Tenemos el mundo occidental, el mundo oriental, hoy con eje en China, y el mundo musulmán. En la única cultura que está admitida la convivencia, la alternancia, la multideología, es en nuestra civilización. Es un privilegio que tenemos extraordinario. Yo lo aprendí, insisto, viniendo de ideologías extremas que tuve cuando tenía 20 años, a hoy. Y la verdad, para mí es un gran hallazgo. ¿A dónde estabas a los 20? A los 20 años era montonero. O sea, vengo de una vivencia muy dura de los 70, que creo que fue cuando perdimos el rumbo. Yo creo que en los 70, la Argentina, hasta el fin de los 60, nuestros números eran similares a Canadá o Australia. Y perdimos ese lugar. Estábamos muy por encima de España, de Portugal, de México o de Brasil. Para hablar de un vecindario, hoy todo por arriba nuestro. Estamos muy por arriba de cualquiera de los países que acabo de mencionar. Entonces, con todo lo que había pasado, ya habían pasado militares, desarrollistas, peronistas, radicales, tuvimos muchos golpes de Estado. Sin embargo, los fundamentos, los números fundamentales de la Argentina, el Estado del sistema de salud y de educación, que era mejor que algunos países europeos, inclusive, todo eso que era patrimonio de una Argentina estable con variantes. A uno le podría gustar más una variante, la otra, las interrupciones constitucionales, pero había una Argentina permanente que tenía una ubicación en el mundo de gran respeto y de gran consideración que se nos derrumbó. O sea, en cinco décadas las perdimos. Y iba a ir a Urbana, Meloni, a Vox, etc. Me da mucha curiosidad de tenerme. ¿Cómo llegaste a Montoneros? Mirá, yo llegué, yo venía de una... Había ganado una beca a los 16 años, estuve entre los 16 y los 17 años en Estados Unidos. La American Field Service, una experiencia extraordinaria, porque me vacunó contra el antinorteamericanismo. O sea, nunca... Tan popular entonces, ¿no? No, bueno, pero por eso, inclusive, la inmensa mayoría de mis compañeros de generación, hoy la mayoría muertos y asesinados, eran profundamente antinorteamericanos. Yo no pude serlo. La experiencia de un año, viviendo en una familia, en un colegio secundario, en un instaurora, un suburbio de Búfalo, en el norte del estado de Nueva York, fue una experiencia absolutamente... Para darte un ejemplo de esto, Ginny, Virginia, mi madre americana durante ese año, formaba parte de una organización clandestina de amas de casa, no era una militante política, que llevaba en el baúl del auto a chicos que querían huir a Canadá, porque en ese momento había servicio militar obligatorio, y aquellos que no tenían el ingreso a una universidad, eran el draft, eran los que eran convocados. Y era una organización de amas de casa. Yo me acuerdo que yo la acompañaba y decía, uy, a mí me van a... Expulsar para siempre. Me van a expulsar, por supuesto, haciendo esto. Pero estamos hablando de East Aurora, un pequeño suburbio de la ciudad de Búfalo, en el norte del estado de Nueva York, organización de amas de casa. O sea, yo viví ese Estados Unidos, en el medio del grave conflicto que fue la existencia de la guerra de Vietnam, porque el cuco, por supuesto, es que esos chicos iban a ser llevados a Vietnam, y la imagen de la gente, aunque no se murieron todos, es que iban a morir a Vietnam. Es decir, en ningún lugar se vivió tan fuerte la resistencia a la guerra de Vietnam como en Estados Unidos. Yo tuve el privilegio, después, en otra pasada estudiantil, y lo tuve a Henry Kissinger, de profesor, donde él me lo explicó, que la guerra de Vietnam no se perdió en Vietnam, se perdió en los Estados Unidos, porque él hizo una primera paz, que ganó el premio Nobel, por eso que se firma varios años antes de la huida de los americanos de Saigón, que se firma en París, que parecía que se había establecido la paz. En ese momento que hizo el Congreso norteamericano, le sacó los fondos. Ahí, por supuesto, vino la ofensiva vietnamita y terminan ganando. Entonces, fíjate cómo a veces estos fenómenos históricos, uno los ve relacionados a un lugar, y la verdad, este clima, mi madre postiza, adoro su memoria, fue una mujer extraordinaria, desgraciadamente falleció, haciendo en la clandestinidad... Ese terrorismo de, claro. Claro, yo vuelvo a Buenos Aires, y pleno engañato. ¿Y cuál era el lugar donde se hacía la resistencia a lo engañato? La CGT de los argentinos, Hongaro, la juventud peronista. La resistencia venía a centrar, no digo que otros no lo hicieran, pero la percepción clara, yo teniendo 17, 18 años, es que ahí estaba la lucha contra la dictadura. Yo no venía de la izquierda, no venía de ser ni socialista, ni comunista. Fue la reacción frente a la dictadura. Y ahí hubo un túnel que me llevó casi solo, ya son anécdotas menores que llevaron a que... Fíjate la vivencia de mi generación. Algunos de nosotros tomamos la decisión de tomar las armas, entre comillas. La gran mayoría no lo hizo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Hicieron muy bien en no hacerlo, yo soy un severo autocrítico de la violencia terrorista de esos años. Yo creo que si Finmedich hubiera sido presidente, hubiera matado más gente que Videla, y no lo quiero nada, al recuerdo ni a la persona ni a nada de Videla. Pero soy consciente que eso estaba pasando. Pero fíjate lo que le pasó a muchos de mi generación, no les voy a poner el nombre, pero vos lo vas a poder asociar. Se grabaron un chip, soy cobarde, no puedo tomar las armas para luchar contra la dictadura. Y en algún momento de sus vidas, por motivos que no están claros, fueron abandonando, quebraron, volcaron. Porque llevaban injustamente, yo lo hablé con varios de ellos, no quiero, resulta desagradable porque no es una crítica, todo lo contrario, pero haber hablado con ellos y decir, miren, por suerte, están vivos, han hecho una carrera política, han ganado en experiencia, pueden contribuir, aflojen con este chip de vergüenza, porque los condena, porque vos sabés que el enemigo más grave que uno tiene normalmente está dentro de uno mismo. Ese es un enemigo que no hay forma... Implacable. Es implacable. No hay forma de derrotarlo. Cuando tenés el enemigo interno, te va a ganar. Entonces tenés que luchar contra el enemigo interno. Es una lucha de toda una vida, poder reconciliarse con uno mismo, vos lo sabés, seguro. Claro. No estoy haciendo referencia a nada en particular. Pero también. Pero en la vida. Pero también. Bueno, pero en ese proceso de vida es muy difícil la lucha con uno mismo. Con los de afuera se maneja mucho más fácil, es casi un paseo. Cuando uno se acostumbra y reconoce su propia identidad, tiene una suerte de paz interior. Y yo siento que tengo paz interior. Insisto, ya voy a hablar del panorama interno, pero me parece sumamente valioso lo que estás diciendo. Cuando Búfalo, Argentina, CGT de los argentinos, decidís que la lucha armada era el camino. ¿Qué pasaba? ¿Pasaste en la clandestinidad? Sí, sí, yo vi varios años en la clandestinidad con documento falso. Mi hijo fue al jardín, hoy tiene 50 años. Más, te puedo contar. Yo quise procrear a mi hijo porque tenía la sensación de irresponsable y juvenil que me moría. Si tenía perspectiva larga, eran seis meses de vida. Entonces quería tener un hijo. Mi responsabilidad, pero era lo que me pasaba. Pero era razón. Era lo que me estaba pasando. Hoy sería, insisto, crítico de esa decisión en esas condiciones. Bueno, resulta ser que yo que me estaba por morir dentro de los próximos seis meses, pasaron 50 años, estoy vivo, mi hijo por suerte está vivo, pero él fue al colegio con una sutileza, su documento. El responsable de documentación era amigo mío. Entonces había hecho un documento para mí y un documento para él con una pequeña modificación. Aguilar en vez de Gellar. Con lo cual mucha gente que me conoció en la clandestinidad piensa que soy la misma persona. Pero es totalmente diferente ser Aguilar que Gellar. Esto es una anécdota de vida nada más. Pero voy hasta donde la indiscreción me detenga. ¿Participaste de algún operativo? Yo participé de muchas cosas. Mi definición, claro, es que me arrepiento profundamente y cualquier daño que haya causado, por suerte no fueron mayores. Yo tengo el privilegio de poder asegurar, y como creyente puedo jurar, es decir, jurar por Dios, que nunca maté a nadie. Me alegro enorme. Creo que no hubiera superado, si me hubiera tocado una situación de ese tipo, no creo que la hubiera, por formación familiar, me hubiera muerto. Entra por ahí caminando firme, Nietzsche o Baca Narvaja, ¿qué les decís? Que tendrían que hacer esta autocrítica, severamente. Ellos fueron responsables, yo no tuve esos niveles de decisión, ellos tuvieron niveles de decisión muy altos, donde fueron cómplices directos de la tragedia que pasó en la Argentina. Entonces, lo puedo entender a la luz de las pasiones, como entiendo a los subtenientes, que podían tener la misma edad que tenía yo y que hicieron cosas terribles. Y yo creo que a esta altura, la verdad, yo soy un convencido que hay que cambiar la ley y arriba de los 70 años, todos tienen más de 70 años, a la casa. Hay que entender, yo no estuve a favor del indulto en el momento que se tomó, creo que hubiera que haberlo tomado más adelante. Y eso, te puedo contar esta anécdota, porque forma parte del viaje. Yo era embajador en la Unión Europea en ese momento, fui durante seis años del presidente Menem. Ahí toma la decisión del indulto. Una diputada, por obvios motivos, no me puedo olvidar su nombre, se llamaba Van Puten, no me lo olvido, tampoco te lo olvidarías. Este bloque mayoritario, el bloque socialista del Parlamento Europeo, plantea una moción de condena a la Argentina por los indultos. Yo pido una audiencia con el bloque, había 250 eurodiputados, me dan la palabra, yo explico que había un gran debate en la Argentina, que no era una medida fácil, que había mucha gente que estaba en contra, para movilizaciones, llevo fotos con movilizaciones como las hubo, multitudinarias, y también que todas las constituciones europeas, la norteamericana, casi todas las americanas, tienen el pardon, el perdón, y que el presidente había tomado esta decisión. La diputada Van Puten levanta la mano, me dice, embajador, ¿qué garantías nos puede dar que la gente tiene plena libertad de expresar su opinión sobre este tema? Digo, mire, yo no sé bien qué le puedo dar como garantía, pero quien les habla, que es embajador de la República Argentina ante la Unión Europea y embajador del presidente Menem, yo estoy en contra del indulto. Se levantó, levantó la mano y retiró la moción de censura a la Argentina. Fue una gran satisfacción. No había periodistas argentinos, yo me tomé el primer avión y le fui a contar esta anécdota, porque no salió en los diarios en la Argentina, es pública, la podés verificar, había cientos de testigos de esto que estoy contando, pero acá nadie lo sabía. Entonces me pareció que correspondía que fuera a contársela yo al presidente Menem. Y le pusiera a disposición la renuncia. El presidente Menem, para mí un personaje extraordinario, me dijo, Dieguito, yo era Dieguito, me conocía desde muy joven, me dice, pero si acá hay más gente que me quiere matar por esto, no sos solo vos, y me rechazó la renuncia y seguí siendo embajador. ¿Y cómo ves este reverdecer de algunas posiciones como la de Villarruel o algunos diputados que van a visitar a los represores? Yo creo que es el síndrome de mirar para atrás, que no es lo mismo que hacer un balance histórico. Yo creo que eso es diferente. Yo creo que mirar para atrás en términos reivindicativos, yo creo que nosotros tenemos que ser muy severamente autocríticos. Creo que tenemos que perdonarnos severamente entre todos, porque no hay nadie que pueda tirar la primera piedra. Y realmente fortalecer una de las tres patas que yo estoy convencido que son en la que está sentada la mesa argentina, que es la unidad nacional, central, la integración regional, por lo que significamos como ejercicio de soberanía compartida, y la apertura al mundo. Para mí son tres patas del mismo fenómeno. Donde fallamos en una de las tres, yo creo que estamos... Se nos cae la mesa. Toda mesa de tres patas tiene un equilibrio curioso. Tiene que estar muy bien ubicada, porque si no, vuelca. Yo creo que es eso lo que nos pasa. Nosotros tenemos que asentar un principio de unidad nacional y para eso, por ejemplo, yo concuerdo totalmente con la vicepresidenta que hay que dar indemnización a chicos que cayeron en regimientos... Víctimas de los terroristas. Víctimas de terrorismo, sea de ERP, sea de Montonero. ¿Por qué no van a...? ¿Por qué no tienen indemnización? ¿No sentís que hay en Villaruel un germen de reivindicar la dictadura? Yo creo que ella tiene el cuidado de no hacerlo expresamente. Creo que esto marca una conciencia intelectual de que eso no puede ser hecho. Inconscientemente está porque no tiene este discurso, este discurso claro de plantear que el pecado es compartido. Todos somos fuente ovejuna, en términos literarios. Nadie puede hacerse el tonto. Los alemanes sabían lo que pasaba. No pueden decir que no sabían lo que hacía el gobierno nazi. La dictadura bajó gente de camiones y lo fusiló en el obelisco. No hay nadie que pueda decir siendo adulto, con memoria, y el que no por historia. Yo esto es algo que recrimino muchas veces. No recrimino, pero especifico con mis alumnos en la universidad que tienen entre 20 y 25 años, que para eso está la memoria histórica. No pueden decir que porque no vivieron en el centro de la escuela. No tienen que ver. Los adánicos son... Yo siempre... Bueno, una diputada dijo, yo no había nacido cuando estaba... Bueno, yo a mis alumnos lo que les digo es que 50 años antes que nacieron es su inmediatez generacional. De 50 años para atrás empieza la historia que pueden pensarlo, que es un dato intelectual, antiguo. 50 años antes de que nacieron están en la inmediatez. Porque esos hechos que ocurrieron 50 años antes que nacieron, los están afectando directamente en su vida cotidiana. No son historias antiguas. Lo llevan en la piel, en la mente, en la relación con sus mayores, con su familia, con su barrio, con su provincia. No pueden sentir que no tienen compromiso con esa realidad. O sea, yo les digo a mis alumnos de 20 años que su contemporaneidad empieza con la fecha de mi nacimiento. La mía, tengo que irme 50 años para atrás. Yo nací en 1950. O sea, tengo, aparezco 147, tengo solo 127 años. Apenas. Claro, es una coquetería. Diego, ¿cómo vivís como un hombre que fue montonero? La posición de algunos que se dicen de izquierda, que por ejemplo, reivindican a Hezbollah o a Jamás. Bueno, yo creo que hoy hay una crisis. Hoy, todo el arco, simplificándolo, ideológico en el mundo occidental, se corrió a la derecha. Está entre el centro derecha y la nueva derecha o derecha dura. La izquierda está en una crisis total porque los que somos de centro derecha, y yo soy de centro derecha muy liberal, totalmente convencido, absorbimos ejes que eran los últimos bastiones que le quedaban a la izquierda. El medio ambiente, las cuestiones de género, están totalmente absorbidas. Hoy son patrimonio del pensamiento sensato en Occidente. Entonces, se han quedado sin banderas, entonces han adoptado mal una bandera. Por ejemplo, el dato palestino. Yo estoy muy orgulloso que la Argentina tiene tres patas, en términos de la, otra vez, tres patas, en la posición frente a Medio Oriente. Primero, la amistad con Israel. Yo soy miembro de la comunidad judeo-argentina. Pero, desde hace 76 años, Argentina-Israel, desde su nacimiento, tenemos una relación de amistad, de asociación, de intercambio, sin lugar. Hay muchos argentinos, hay una comunidad de más de 100.000 argentinos israelíes que viven en Israel, y sienden profundamente las dos nacionalidades. El segundo elemento, este es 76 años, el segundo 30 años, que es la declaración de guerra de Irán a la Argentina con dos atentados, 92 y 94. Virtualmente es realmente una declaración de guerra, meternos estos dos bombazos, que es el único enemigo, no Irán como nación, que es una nación, el régimen teocrático de los ayatollas, ese régimen que desgraciadamente sigue perdurando, es enemigo de la República Argentina de hace 30 años. Es decir, no hay ninguna duda que entre Israel e Irán estamos con Israel, ahí no hay ninguna duda. Pero hay un tercer elemento, que ya tiene 15 años, que Argentina tomó la decisión simbólica, porque todavía no hay Estado palestino, de reconocer en el embajador representante de la Autoridad Nacional Palestina, que no tiene nada que ver ni con Hamas, ni con el Sobolá, al contrario, son enemigos, tenemos la condición de embajador full, es decir, el embajador norteamericano y el embajador de Israel tienen el mismo nivel institucional que el embajador palestino, en la Argentina desde hace 15 años, y esto tiene consenso. Yo creo que si sometiéramos a un referéndum, la inmensa mayoría de los argentinos, y me incluyo con las dos manos, diríamos, esa es la posición, porque además tenemos que dar el ejemplo, nosotros tenemos más de 100 años de convivencia de la comunidad árabe y la comunidad judía en paz en la Argentina. No ha habido una persona de la comunidad judía que haya señalado con el dedo a un miembro de la comunidad árabe vinculada a ninguno de los dos atentados. Es extraordinario lo que hemos logrado. No podemos decidir sobre el conflicto, somos marginales, está claro que podemos tener voz, pero no tenemos voto, pero la voz tendría que ser contundente de que la Argentina tiene como pensamiento que la paz en Medio Oriente requiere dos estados viviendo en paz juntos, uno es el I y el otro palestino. Pero esta izquierda que no tiene banderas, confunde eso y utiliza la bandera palestina para transformar, para estar reivindicando finalmente a Hamas o a Zobolá. Creo que es el no rumbo. Pero dijiste algo muy interesante, hay cuestiones como medioambientales, defensa de los derechos de la mujer, de las minorías, de la diversidad, que parecían ser de la humanidad, ya no más de un sector. ¿Convenís conmigo que la derecha o la centroderecha que llega a lugares de poder no tolera eso? Yo creo que eso es una minoría. Que la gran mayoría, si tomás la famosa vamos al grano, calemos la sandía, a la agenda 2030, ahora 20-45, porque cambió su redacción y es la agenda 20-45. Fue votada por la inmensa mayoría, 180 países, la inmensa mayoría de los países en el mundo. Fíjate, vamos paso a paso. Esa agenda que a mi juicio es profundamente occidental, sin embargo fue votada, no hay 180 países occidentales en el mundo. Hay que aclarar esto, siempre le pido a tus colegas y a la gente que me manda Twitter puteándome en arameo. En cualquier caso. En todos los casos. Con que digas buenas noches, ya merece una puteada. Exacto. Que lean la resolución. La que hoy se llama el pacto del futuro. No se puede no votar. No, pero te aclaro una cosa, no se puede estar a favor. Si vos me dirás, si yo estoy a favor o en contra, no te puedo decir que estoy a favor, porque son en este momento, antes eran 17, ahora son 57 títulos, del cual vos y yo podemos tener diferente opinión. Y la propia resolución aclara que cada país la evaluará conforme al libre ejercicio de su soberanía. Quiere decir, son títulos, no son contenidos, está todo en debate. Es como los temas en debate para el siglo XXI. Yo creo que es un gran avance que exista. Pero yo lo que no entiendo es que en el caso de Argentina hoy la posición oficial sea estar en contra. ¿Quiénes son los países que están en contra? No a favor, porque los 160 que votaron a favor no están a favor. Hicieron un listado de temas y tienen opiniones muy diversas. Los que están en contra de esta metodología de libertad en el ejercicio de los temas que hay que discutir en este siglo son Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua y hoy Argentina. Yo estoy seguro que esto va a cambiar. No puedo pensar que un hombre inteligente como es el presidente, que ha tomado decisiones muy importantes, cuyo rumbo económico yo apoyo sin beneficio de inventario. O sea, creo que el rumbo económico que se adoptó es el correcto. Voté por él, creo que no haberme equivocado y que el presidente ha marcado un rumbo que la Argentina necesita. Estoy seguro de eso. No estoy de acuerdo. Yo lo digo, me defino como un oficialista no libertario. O sea, soy oficialista en términos del rumbo económico, creo que la tarea que está haciendo el equipo económico, el presidente del Banco Central, el ministro de Reorganización del Estado. Sí, no sé cómo es Sturzenegger, pero tiene un nombre raro el ministerio. Claro, pero lo que hace Federico Sturzenegger está muy bien. Yo me alegro cada vez que saca una resolución. Ahora, como los dos somos grandes, nos bancamos a estas categorías que nos van a correr derecha, izquierda. Yo quiero sostenerme simbólicamente en esta categoría. ¿Mi ley lo definirías como un hombre de derecha? Él lo define. Él es un macho. Creo que las pide a ser líder de lo que es la nueva derecha. Hoy es el nombre que los propios integrantes usan. O sea, no es un adjetivo calificativo. Es una descripción que lo usan sus integrantes. Trump, Bolsonaro, el partido Vox, Orban en Hungría, la señora Meloni en Italia. Tienen diferencias. No es una, pero esa corriente con diferencias, como hay otras corrientes que también tienen diferencias internas, es lo que se llama la nueva derecha. El presidente está inscripto, con lo cual además tiene todo el derecho. Yo no le cuestiono eso porque yo creo en la libertad. Y en la agenda de la libertad, la agenda de la nueva derecha es parte de la agenda. El presidente lo que sostiene al negar el título cambio climático es que las acciones del hombre determinan la evolución natural de la vida en el planeta. No es así. O sea, cambio climático ampara todo. El proceso natural que ocurriría si no hubiera, o hubiera solo mosquitos en la tierra, habría un tiempo, son posiblemente 3.000, 4.000 años de vida, hasta que este planeta se apagara, perdiera las condiciones de vida que hoy conocemos. Y después lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, como mucho, que es el accionar de empresas centralmente petroleras, energéticas, de transporte, etc. Que ha habido un accionar que altera el rumbo del planeta y que hay que cuidarlo. Ahora, esas empresas hoy están totalmente conscientes. Si uno le pregunta a cualquier empresa, si acá estuviera con nosotros sentados, el presidente de una empresa petrolera, gasífera, minera, lo primero que nos contaría serían las medidas que toma, primero de preservación de su propio personal, porque en el medio ambiente, el hombre y las mujeres, los hombres y las mujeres son muy importantes, pero lo que hacen para preservar el agua, el suelo, el subsuelo, el aire, es una obsesión porque son conscientes, vos lo recordarás cuando discutían las grandes tabacaleras y decían, no, el cigarrillo no causa cáncer. Llegó un momento que hubo reconocimiento, una famosa sesión que están todos los presidentes, en el Congreso norteamericano, reconociéndolo. Entonces, esta etapa del negacionismo es del siglo XX el negacionismo. Ahora, como un hombre liberal, este gobierno es un gobierno de derecha, muy liberal en materia de valores sociales y culturales no parece. Dice, aborto, matrimonio igualitario, identidad de género. Bueno, yo creo que tiene la versión que expresa el presidente, yo insisto, el pensamiento del presidente yo lo veo totalmente inscripto en la agenda de la libertad, en la realidad de Occidente del año 2024, en este primer cuarto de siglo, está totalmente inscripto, y en algunos lugares como corriente hegemónica o ascendente, esta idea de lo que llamamos nueva derecha. Por lo tanto, a mí me parece muy bien en el marco de la agenda de la libertad, si tenemos en claro que es una corriente de pensamiento, que el presidente tiene, por supuesto, el más amplio derecho, y yo creo que la obligación sería muy feo, malo, si el presidente tuviera este pensamiento y no lo expresara, por ejemplo. Yo creo que eso sería mucho más problemático. El presidente lo hace con claridad, expresa su ideología, sus valores, con absoluta transparencia. Yo creo que eso es un aporte a la democracia en la medida que haya, obviamente, vigencia de las instituciones globales, en la medida que él reconozca que su pensamiento es parte del pensamiento, y que a él le gustaría que hubiera más, y que él trata de convencernos, es un predicador de su pensamiento. Pero hay otras instituciones, yo creo que la Argentina, miremos lo que pasó con el kirchnerismo. El kirchnerismo quiso ser chavismo, intentó controlar las fuerzas armadas y de seguridad, y la justicia no lo pudo hacer, porque la Argentina resistió eso. Pese a que tuvieron enorme poder en los 20 años que fueron hegemónicos en la Argentina, no lo pudieron hacer. Eso habla bien de la Argentina. La Argentina que lo designó en una forma increíble, porque un dato de admiración al presidente es cómo en Occidente, alguien sin partido, sin intendentes, sin legisladores, sin gobernadores, puedo sacar el 55 o 56% de los votos. Apelo a tu experiencia personal como embajador de Menem, y como conocedor del panorama internacional. ¿Se parece en algo mi ley a Menem? No, yo creo que son sustancialmente diferentes. Hay una línea que unifica a Menem, a Macri y al propio Milley, que fue la percepción de que la Argentina tenía que cambiar de rumbo. Eso lo tuvo Menem, sin lugar a dudas. Que la versión del país cerrado, proteccionista, nacionalista de la década del 40, no tenía viabilidad. Ya los números indicaban en la década del 90 que eso estaba enterrado. Estábamos hablando del pasado, íbamos totalmente a contramano. Menem lo percibió y en un pedazo lo hizo. Lo mismo ocurrió con Macri. Uno durante 10 años, 10 años y medio, otro durante 4 años. Estuvo claramente, estuve muy cerca de los 12. Estoy, en el caso de, yo soy miembro de PRO. Sin lugar a dudas tuvo esa concepción. Hoy tiene una concepción autocrítica, por eso respalda, sabiendo que este gobierno no tendría viabilidad por su representación propia, institucional, no tendría viabilidad ninguna de gobierno. Entonces tiene una decisión de apoyo que, insisto, yo suscribo con las dos manos. No tengo la menor duda que hay que, inclusive estoy en un tema de ahora, que se está discutiendo lo de una cosa que fue mala, y es mala, que un decreto ley del Poder Ejecutivo, o sea, que el presidente se arrogue facultades legislativas con solo una Cámara, cuando una ley tiene que tener las dos Cámaras. Entonces, sin lugar a dudas, hay que volver a la legislación que existió que se exija la ratificación de las dos Cámaras. Yo, personalmente, creo que hay que darle dos años de changüí, porque en este momento el presidente tiene que hacer la tarea que está haciendo. Es la que se comprometió, es la que marcó con claridad en la campaña, no nos está mintiendo, lo dijo durante la campaña electoral, lo está llevando a cabo. Entonces, hay que entender la excepcionalidad, habría que sacar la ley, pero darle como vigencia la necesidad... Dentro del 26. En el 26, o en el 27. Tener el cabo que se termina, porque el problema de la excepcionalidad en la Argentina son las excepcionalidades externas. Sí, permanentes. Esto hay que ponerle fecha. Y decir, señor, usted no tiene mayoría parlamentaria, está tomando decisiones muy importantes, no hay que trabarle de ninguna forma la ejecución de su programa. Después que la gente elija. Si usted lo ejecuta bien, será... Ganará la elección el año que viene y después ganará su reelección. Y si no, no lo hará. Pero que no sea porque no puede hacer el argumento, no sea porque el Congreso se lo impidió. Entonces yo creo, en este caso, en la excepcionalidad, y habría que darle dos años de tiempo para exigir una, respaldo de una Cámara y no de las dos. ¿Se parece a Trump, mi ley? Yo creo que en el discurso es muy parecido. Yo creo que él lo tomó porque Trump es anterior. Porque si Trump fuera posterior, tendría que decir que Trump tomó como modelo al presidente de mi ley. Acá marca la cronología. Entonces, efectivamente, Trump patentó en el mundo. Inclusive, yo diría, ni en Europa, que lo toman como modelo, no han llegado ninguno a una proximidad semejante. O sea, yo creo que hay un dato americano. Los dos más próximos a mi ley son Bolsonaro y el presidente de mi ley. Son los que avanzaron más en la explicitación de un modelo que incluye cierta grosería, cierta cosa brutal, a veces parece amenazante. En la práctica no hay pruebas, aunque en algunas cosas uno puede decir que lo intentó, que Trump haya roto las instituciones norteamericanas. Tampoco que el presidente de mi ley esté rompiendo las instituciones democráticas o republicanas en la Argentina. Pero en la presentación, yo creo que hay... Ahora, en lo sustancial, hay diferencias sustanciales. El presidente Trump, hoy ya presidente electo, es explícitamente nacionalista, proteccionista, xenófobo. Lo dice en su discurso, no lo tengo que decir yo. No son la expresión pública del libertario mi ley. El libertario mi ley es como súper, una interpretación del liberalismo sin Estado. Cosa que no tiene el propio Trump. Trump podrá racionalizar el Estado, pero el Estado cree en el Estado. 60% de la economía... Intervencionista, claro. Pero sin lugar a duda. Entonces yo creo que en esto hay cosas formales que hoy tienen mucha presencia, porque el dato mediático se rige por la forma, si no por los contenidos. ¿Para qué sirve hoy un embajador? Pensando en la multiplicidad de conexiones inmediatas que hay. ¿Cómo ha cambiado el trabajo un embajador? Mira, yo creo que las personas somos indispensables. Todavía puede haber alguno que piensa que se puede hacer el amor a través de una computadora. ¿Los hay? Bueno, yo creo que no es así. Creo que somos indispensables. Lo mismo en las relaciones. Yo creo que tener videoconferencias, Zoom, ahorra mucha plata, muchos viajes en términos de manejo de caja. O sea, yo creo que en esto el nuevo canciller tiene un desafío que no lo hizo su predecesora, que meterle mano a la cancillería, como lo han hecho en todas las reparticiones del Estado. O sea, yo creo que eficientizar, no destruir al Estado. Pero hacerlo eficiente, y que además no hay plata, tienes que incluir a todos, es que muchos de los viajes... Yo lo hice en China. Cuando fui embajador en China, del 2015 al 2019, era la única embajada que teníamos equipo para hacer Zoom, para hacer videoconferencias. La verdad, no voy a decir la marca, pero se la mangué a una empresa china que trabajaba en la Argentina. Esta es la realidad de cómo lo hice, porque no tenía el presupuesto. Pero la utilidad era maravillosa. Yo diría que se podría haber suprimido la mitad de los viajes que hacían funcionarios a China, podía suprimirse por la videoconferencia. Entonces, hoy hay mecanismos que ayudan enormemente. Es una ayuda extraordinaria a la presencia personal. Pero la presencia personal de los embajadores como representantes del presidente de un país es absolutamente fundamental. Es una tarea... Yo, la verdad, disfruté dos veces embajador en Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, China, y estoy seguro que pude aportar muchísimo. Fui el inaugurador de la relación o de la negociación y el negociador nombrado por los cuatro países como negociador principal para iniciar la negociación Mercosur-Unión Europea. Para mí, extraordinariamente importante. En Brasil, profundizar en la relación con Brasil, después de Europa, a partir de 1995, yo fui del 96, 97, 98, embajador en Brasil, consolidar esa primera etapa de la Unión Adornada que después se ralentizó, desgraciadamente. Con Estados Unidos fui el negociador de la condición de principal aliado de Estraután de Estados Unidos. El propio comandante Castro, en una declaración, dijo que ese embajador, Guelard, en Estados Unidos, es un lamebota del imperio. O sea, pude tener ese honor de que me calificara. Del insulto. Del insulto, ¿no? Diego, entra por ahí Javier Milei, ¿qué le decís? Esto que te estoy diciendo. Acá estamos en secreto. Estamos hablando vos y yo como amigos, sin testigos, no hay off the record. Lo bueno de la Argentina es que, pese a todo lo que hemos hecho mal, hemos rescatado las instituciones. Las instituciones están a pleno en la Argentina. Nosotros lo estamos protagonizando. La libertad de prensa. ¿Crees que cree en las instituciones, Milei? Yo creo que tiene una visión de las instituciones, que es por eso no soy libertario. Lo dice él, que él se siente un topo para destruir el Estado. Yo no concibo la democracia, la república, sin el Estado. En un país que tiene 24 provincias, la capital, dispersión territorial, responsabilidad de defensa, de justicia, de educación, de salud, no puedo concebir. Es como pensar el tránsito en una ciudad sin semáforos. ¿Cuántos miles de argentinos se morirían por día si no hubiera semáforos? Te pregunté un poco por Trump, te pregunté por la nueva derecha, por... ¿Quién sos vos? Diego Ramiro Guelar, hijo de Leia Weissman, mi madre fallecida, y de Leonardo Carlos Guelar, y muy orgulloso de ser argentino, ya de cuarta generación, llegó mi tátara abuelo en 1890 a la Argentina, quiero profundamente a la Argentina, siento profundamente mi condición de judío, aunque soy un judío de choripán, porque como jamón, choripán, no tengo ceremonia, soy un judío espinozista. Espinosa decía, Barujo Espinosa decía que la prueba, la existencia de Dios es esta naturaleza. Pensar que en todo lo que conocemos, en el infinito del espacio, todavía no lo hemos recorrido todo, pero ya un buen pedazo, no hay vida más que nosotros. Bueno, ese es un milagro que no se puede explicar por ningún señor, sea de izquierda, derecha, de centro, hay algo superior, yo lo llamo Dios. ¿Y cómo viviste, por solo mencionar uno de los tantos episodios, Amsterdam golpeando a los chicos judíos? Esto está incluido en este ascenso de esta nueva derecha, que tiene puntos de contacto, yo creo que se va a diferenciar, no es el fascismo ni el nazismo del siglo pasado, pero tiene elementos autoritarios, y en ese elemento autoritario, la violencia es un componente del autoritarismo. Por eso yo estoy muy contento que mis nietos hoy quieren estudiar, trabajar, y ninguno quiere ser guerrillero. El dato de que no haya un impulso hacia la violencia, ahora hay que regularlo, porque el discurso de un presidente, o de un partido, o de los medios de comunicación, es lo que se llama, hay un cargo penal sobre esto, de la violencia, la apología del delito. Sin lugar a dudas, ¿ustedes recuerdan que cuando Trump propuso que la gente tome, ¿cómo se llamaba este producto de limpieza? Sí, no me sale. No me acuerdo. En este momento hubo gente que lo tomó y se murió. O sea, la voz de la autoridad tiene una responsabilidad docente enorme. Entonces, si efectivamente se siembran vientos, se recogen tempestades. Entonces, esto es un dato muy importante en términos del cuidado de las instituciones, del ejemplo de lo que tiene que hacer el gobernante, que es emitir este mensaje, que es la paz, la convivencia, que parte de la verdad la tiene el otro. O sea, ninguno detenta... Ahora lo vamos a ver con Trump. Trump tiene, por primera vez en mucho tiempo, mayoría en diputados, representantes, mayoría en senadores, tiene mayoría de jueces... En la corte. En la corte, mayoría de gobernadores. ¿Qué va a hacer con ese poder absoluto? ¿Lo ejercerá como una dictadura o va a entender que el otro, pese a no haber ganado, es casi la mitad de los Estados Unidos? Hacia el final le robé al gran entrevistador James Lipton algunas de las últimas preguntas, que a su vez le robó a Proust y así sucesivamente. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? Para mí lo aprendí dolorosamente por esta experiencia juvenil, que incluye que el 70% de mis amigos de la adolescencia fueron asesinados. Es el consenso, la paz. Yo creo que eso es muy importante. Sin eso, todo lo demás se pierde. ¿Y cuál es el sonido que más detestás en la vida? La violencia. Yo creo que el dato violento no puede ser justificado por ninguna ideología, por ninguna coincidencia, eso de que los fines justifican los medios, me parece una barbaridad. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. La que más detestás. Odio. Si Dios existe, ¿Dios existe? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué te va a decir cuando llegues? Espero que sea primero durante, que sea en un largo tiempo. No tenés ningún apuro. No tengo apuro. Y vos pensás, yo tengo 74 años. A los 21 creía que me iba a morir dentro de los 6 meses. Viví más de 50 años. Una cosa que descubrí, y que invito a nuestros espectadores a que piensen, que uno tiene muchas vidas dentro de la vida. Yo consumí, creo que más de las 7 vidas del gato. O sea, la vida no es lineal. Y cualquiera que haga el ejercicio, que anote en un papel, periodos que le marcan vida 1, vida 2, vida 3, es, yo creo que cualquier argentino, cualquier ser humano de mi edad, tiene varias, ha tenido varias vidas. Yo creo que estas son las vidas a las que tenemos derecho. Hay que vivirlas, no vivirlas, vivirlas con mucha intensidad. El resto es un misterio. Bueno, ¿cuál es tu insulto favorito? Vos sabés que no tengo un insulto. Me he ido curando muy sinceramente de pensar que el insulto, el agravio, no sirve. Inclusive el dato vengativo. Yo he tenido, como todos, hemos tenido gente que ha violado la regla de la amistad, del cariño, de la confianza. Y en general me da dolor que eso ocurra, pero no tengo ningún instinto ni de envidia ni de agravio. Lo digo muy sinceramente, con orgullo de sentir eso. Lo dijiste elípticamente, pero es pregunta inevitable del programa. ¿Nos morimos y qué pasa? Insisto, yo me estoy muriendo hace 50 años. Mi mujer dice que yo tengo un instinto necrofílico permanentemente porque siento que la muerte me acompaña. Es así, me ha venido acompañando por mucho tiempo y sigo vivo. Entonces, realmente siento que viviré el tiempo que tenga que vivir. Tomé una decisión, tengo 74 años, no me he jubilado. Algunos me putean por gozar de jubilaciones públicas. Ese es el trabajo para vivir. Hoy soy un ciudadano de a pie. Y creo que realmente hay que vivir con intensidad las vidas que nos tocan vivir. Y el resto, por ahí nos enteramos. Siempre seguro va a haber trascendencia porque ya sea las cenizas que queden o si nos entierran los gusanos que nos comen, finalmente se transforman. O sea, no hay ninguna duda que hay vida después de la muerte. Pero partiendo de que es el ciclo biológico. Yo creo que hay muchas vidas para vivir con. Yo creo que tengo varias más. Última, muy breve. Entra por ahí el Diego Guelar Montonero, con 50 años de experiencia. ¿Qué le decís a ese pibe? Yo salí corriendo. No se te ocurra lo que estás haciendo. Lo que me dijo mi padre. O sea, es que yo estuve muy peleado con mi padre. Cuestiones generacionales, obvias, de los 70. Pero mi padre me lo dijo muy claro. Me dijo, vos sos un idiota útil. Me dolió. Antes de tener 19, 20 años. Yo creo que fue como un cuchillazo. Tenía toda la razón. Yo fui un idiota útil. Ojalá lo hubiera escuchado. En ese momento, tuve 99% de posibilidades de haber sido torturado y tirado desde un avión al río. O sea, que fue sabio lo que me dijo mi padre. Y hoy, obvio, venero su memoria y lo recuerdo con mucho cariño. Así que eso sería lo que hoy le diría a cualquier joven que se le pueda estar fantaseando con un mensaje. Hay grupos violentos en todo el mundo. Todos los hay en la Argentina que no se dejen seducir por esa estupidez. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Un gusto recibirte. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador. Buena gente, expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo. 0800-222-8273. Joyería El Tazador. Joyería El Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visita Anon. Joyería El Tazador. Avenida Corrientes 2810. Esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador. Tu tazador. Mi tazador. Joyería El Tazador. ¡Gracias!